Eres tan fuerte y yo te admiro Siempre fuiste tú mi inspiración Con lo que me has enseñado Y por lo que me has dado Eres una bendición Puedes llorar en mi oído Sin sentir nunca la necesidad de explicar O hablarme de tus sueños Contrarme de tus miedos Yo me sentaré a escuchar Te guardaré De lo que hace daño Porque soy así Y yo te quiero tanto Has estado ahí para mí Y ahora estoy aquí para ti Cuando el valor te haga falta Teneré tu fuerza y esperanza Te ayudaré a contar la calma Solo tienes que llamar Cuando estés harto de la vida Seré la voz que te motiva Te llenaré de alegría Siempre en mí puedes confiar Te llenaré de alegría Siempre en mí puedes confiar Yo solo quiero agradecerte Porque eres la razón que me hace volar Y verte sonriendo Es lo que sigue siendo mi luz en la oscuridad Te guardaré Te guardaré De lo que hace daño Porque soy así Y yo te quiero tanto Has estado ahí para mí Y ahora estoy aquí para ti Y cuando el valor te haga falta Teneré tu fuerza y esperanza Te ayudaré a contar la calma Solo tienes que llamar Cuando estés harto de la vida Seré el amor que te motiva Te llenaré de alegría Siempre en mí puedes confiar Te llenaré de alegría Siempre en mí puedes confiar